Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, así que lo quiso Pero yo nunca pensé Bienvenidos hermanos a esta Eucaristía Como dice la canción yo te extrañaré Y cómo no extrañar a don Hernán Céspedes Cabrera En su segundo aniversario, cómo no extrañarlo Porque donde está Él ya no hay dolor La canción lo dice muy bonito No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Su esposa Nora Urriago Adames Adames, perdón Y sus hijas Angélica Céspedes y Andrea Céspedes Un abrazo muy especial Celebrar la Eucaristía por el papá y por el esposo Es celebrar la Eucaristía por alguien Que está pendiente de nosotros desde el cielo Un abrazo muy especial Dios y la Virgen lo bendiga Ya son dos añitos Iniciamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con nosotros y con tu Espíritu Antes de celebrar esta Eucaristía Vamos a pedirle al Señor Que perdone nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que por la sangre de Santiago Consagraste las primicias de tus apóstoles Te pedimos que tu iglesia se fortalezca con su confesión Y sea protegida siempre por su patrocinio Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Vamos a escuchar la palabra de Dios De los hechos de los apóstoles En aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Con mucho valor y hacían muchos signos y prodigios en medio Del pueblo Los condujeron a presencia del Sanedrín Y el sumo sacerdote los interrogó No les habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese En cambio han llenado Jerusalén con su enseñanza Y quiere hacernos responsables de la sangre de ese hombre Pedro y los apóstoles replicaron Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres El Dios de nuestros padres resucitó a Dios A quien ustedes mataron colgándolo de un madero La diestra de Dios lo exaltó haciéndolo jefe y salvador Para obtener, para otorgar a Israel la conversión Con el perdón de los pecados Testigo de esto somos nosotros Y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen Esta respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos Más tarde el rey Herodes hizo pasar a Cuchillo a Santiago El hermano de Juan Palabra de Dios te alabamos Señor Oh Dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben Oh Dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra tus caminos Todos los pueblos tu salvación Oh Dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Rigue los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra Oh Dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben El Señor esté con nosotros y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús En aquel tiempo se acercó Jesús a Jesús la madre de los cebedeos con sus hijos Se postró para hacerle una petición Él le preguntó que desean Ella contestó ordena que estos dos hijos míos se sienten a tu reino Uno a tu derecha y el otro a tu izquierda Pero Jesús replicó no saben lo que piden Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber Contestaron lo somos Él les dijo Mi cali lo beberán Pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda No me toca a mí concederlo Es para aquellos para quien lo tiene reservado mi padre Los otros diez Que lo habían oído se indignaron contra los otros dos hermanos Pero Jesús reuniéndolo les dijo Sepan que los jefes de los pueblos los van a tirarizar Y que los grandes los van a oprimir No será así entre ustedes El que quiera ser grande entre ustedes Que sea su servidor El que quiera ser primero entre ustedes Que sea su esclavo Igual que el hijo del hombre No ha venido para que le sirvan Sino para servir y dar su vida en rescate por muchos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Señora Nora Gracias y me dirijo a usted Con todo el respeto De lo que significa estar este día En la Eucaristía de su esposo Porque hace dos años Usted hija mía Le tocó entregarle a Dios El hombre que él le regaló Para construir su familia Mi madre El hombre con el cual usted estuvo Y ha tenido las experiencias Más hermosas de la vida Esas experiencias Que si pudiéramos contarlas O si usted nos pudiera compartirlas Serían experiencias enormes De cosas que se vivieron entre los dos De situaciones Que compartieron juntos De momentos Que ustedes pasaron como pareja Y también pasaron momentos difíciles Momentos complejos Porque la vida es así La vida tiene esos momentos De alegría Y esos momentos también De tristeza Pero sobre todo Usted entregó al cielo El amor El amor de su vida La compañía El compañero de camino Y créalo hija Que hoy se vengo a decirle De corazón No es tan fácil Como parece Porque le hace falta Porque lo extraña Porque lo añora Porque ni siquiera La muerte puede matar En su corazón El amor que usted Le tiene a don Hernán Pero sabe hija Si yo pudiera ver Si usted y yo pudiéramos Verlo En este día En este sábado Veríamos a un hombre Feliz Ante Dios Porque usted Conmigo Hoy Los hemos reunido A orar por él Porque Hernán Sigue vivo Sabe Él no está muerto Él está vivo Ante la presencia De Dios Y rezar por él Y orar por él Es decirle al Señor Gracias Por ese compañero De vida Por ese compañero De camino Por ese ser humano Tan bueno Que él le regaló Y también quiero hablarte A sus hijas Angélica Y Andrea Céspedes El papá Que difícil Es entregarle A Dios el papá A uno le hace Mucha falta El papá Créalo A uno le hace Mucha Pero muchísima Falta el papá Porque es el papá Es el papá Pero si pudiéramos Verlo hijas En el cielo Él está ante la presencia De Dios feliz Porque le estamos Celebrando la Eucaristía En este sábado Por él Que desde el cielo Don Hernán Nos ayude A ustedes Como familia A superar Semejante pérdida Tan grande Que desde el cielo Don Hernán Nos acompañe En el camino De la existencia Y que cuando nos sintamos Solitos Y la ausencia De Don Hernán Se sienta En el corazón Podamos decirle Al Señor Que sea Él El que llene El vacío De nuestro corazón Por la ausencia De un papá Y de un esposo Dios los bendiga Y la Virgen Los acompaña De un esposo 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 Oremos hermanos para que este sacrificio Mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de mis manos Este sacrificio para la alabanza y gloria De su nombre para nuestro bien y el de Toda su santa iglesia purificanos Señor Con el bautismo salvador de la pasión de Tu Hijo para que en la fiesta de Santiago El primero entre los apóstoles al que Quisiste hacer partícipe de su cáliz te Sea agradable el sacrificio que te Ofrecemos por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con nosotros y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos Levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario En verdad es justo y necesario en nuestro Deber y salvación darte gracias siempre y En todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno porque él aceptó la Muerte para librarnos a todos de la muerte Más aún quiso entregar su vida para que Viviéramos para ti perpetuamente por eso Unidos a los coros de los ángeles te Cantamos diciendo sin cesar santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo llenos está en El cielo y la tierra de tu gloria osana en El cielo bendito el que viene el nombre del Señor osana en el cielo santo Eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos Dones con la efusión de tu espíritu de Manera que sean para nosotros cuerpo y Sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan dándote Gracias lo partió y lo dio a su discípulo Diciendo tomad y comed todos de él porque Esto es mi cuerpo que será entregado por Vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el Cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a su Discípulo diciendo tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la Alianza nueva y eterna que será herramada por Vosotros y por todos los hombres para el perdón De los pecados hacer esto en conmemoración Doña Nora, Angélica y Andrea estamos ante la Presencia de Dios hay un santo en la iglesia que se Llama el padre Pío de Pietrelcina que dice que en el Momento de la consagración es el momento donde en el Caso de nosotros Hernán está más cerquita de nosotros en Este instante Que los bendiga el Señor los acompañe su compañero de viaje desde el cielo la Protege mi señora el papá desde el cielo las protege De hijas y las cuida que el Señor los bendiga Por el Papa Francisco por nuestro querido arzobispo Ricardo y por todos los sacerdotes Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Santa Teresita del niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo Con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decirle Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos sobre todo los males y concedenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concedenos la paz y la unidad Tú quieres y la llenas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con nosotros Démonos fraternalmente un saludo de paz Familia que el Señor los bendiga Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Cuando digamos Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así ya lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Encomiendo el alma Don Hernán A la protección de la Virgen Familia Decimos juntos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor Este con nosotros Y con tu espíritu Y su bendición Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y nos acompañe siempre Podemos seguir en paz Demos gracias a Dios Feliz día Dios los bendiga Gracias a Dios Gracias a Dios